El otro día después de la entrevista de tu madre, no de tu madre, perdón. De mi padrastro. De tu padrastro, Javier, con Susana. La vi a tu mamá como cuchillera en redes. Yo también. Yo la vi cuchillera también. Y te voy a decir una cosa. Mi hermana Barbie, Coppola y yo, somos las que bajan a tierra mamá, ¿viste? De repente mamá sube cosas a las redes, escribe cosas, y nosotras somos las que le decimos, mami, borrá eso ya. Claro, porque ya es como, no te digo primera dama, pero segunda dama es, ¿o no? Claro, entonces nosotras medio que cumplimos con ese rol de decirle, mamá, por favor. Y el otro día, de casualidad, después de la nota con Susana, yo le escribo, veo que sube una historia y a los cuatro minutos lo veo. No voy a decir qué puso, porque para esto le hablé, le dije, lo borrás ya. Y por lo general ella no me quiere dar mucha bola. Es como que me dice, metete en tus cosas, así soy yo, ¿viste? Claro. Que está bien, la banco, pero en esta oportunidad me escuchó y lo borró. Bien. Y nadie lo vio, ¿no? Si lo vio un poco de gente. Vamos a ver, pero creo que llegó el mensaje, porque después yo la escuché a tu mamá en su programa, que dijo, bueno, no me quiero pelear con los colegas, quiero iniciar un periodo de paz, creo que ustedes la están como bajando, ¿no? La bajamos. Porque ella enloquece en un momento. Pero enloquece, de repente enloquece y dijo algo que a mí no me gustó, entonces lo borró. Pero nadie lo vio, entonces. Estamos bien, nadie lo vio. Pero queremos saber qué dijo. No, no, no. Es como que... Ella se enojó con Susana porque sintió que la ningunió, me parece. Eso, eso mismo. Ah, mirá. Sí, como que Susana.